Esto es un mensaje realmente para todos, ¿verdad? En la Biblia aparecen diferentes oficios. Oficios que un hombre puede realizar, el oficio del rey, el oficio del sacerdote, el oficio del juez, el oficio del pastor, el oficio del evangelista, el oficio del maestro, etcétera, etcétera. Y yo quiero en estos domingos enseñarles a ustedes cómo podemos aplicar los diferentes oficios que aparecen en la Biblia para los padres. Y hoy vamos a empezar aprendiendo cómo un padre puede ocupar o tener el oficio de rey en su casa. Un buen rey va a ser un buen padre. La Biblia habla de que los padres deben de gobernar su casa. Amén. Y durante toda esta semana que yo estuve estudiando y leyendo acerca de esto, yo he llegado a mi casa, hermano, con buenas noticias y le decía a mi esposa, miren, hija, lo que descubrí. Y le decía a mis hijos, miren lo que estoy conociendo, la palabra. Está abriendo mi conocimiento, está ampliando mi conocimiento, está enseñándome cosas valiosas para que yo pueda hacer el oficio de rey en mi casa. Y la Biblia dice que nosotros también somos reyes y sacerdotes. Amén. Hoy quiero que usted me ayude a ver a los padres como reyes. Amén. Y vamos a enseñarles a los padres a que ellos actúen, caminen, sean como los reyes de su casa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Fíjese que toda nación necesita ser gobernada. Y el gobierno realmente inicia en nuestras casas. Y cuando en nuestra casa tenemos un buen rey, las cosas van a ser diferentes. Amén. Nosotros nos quejamos, ¿verdad que nos quejamos del gobierno? ¿Usted se ha quejado alguna vez del gobierno? ¿Usted habla mal? No, que el presidente dice. No, que los gobernantes. Pues fíjese que le quiero contar que usted tiene su pequeño reino en su propia casa. ¿A mí? Usted en su casa, usted papá es un rey en su casa. Gobierna su casa. Y yo me preguntaría, ¿será que sus hijos...